Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emiko y quiero compartirte que estoy súper emocionada de haber venido aquí a este GLU. Estoy encantada que no me lo perdí y quiero invitarte a ti para que vengas a formar parte de esta compañía. No sabes las historias increíbles que conocimos y también queremos conocer la tuya. Te esperamos aquí en el próximo GLU.